Suscríbete para más noticias. La juramentación celebrada en la Casa del Pueblo Johnny Ventura representó la puerta de entrada al partido liderado por Leónel Fernández, del exdirigente del PRM, Wilkin Moreno, junto a otros dirigentes y un grupo importante de personas que abandonaron el partido de gobierno. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.